Listo, 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 listo. ¡Qué echarle soñando mucha maranilla! ¡El jinete lo veremos decidido! ¡El jinete se dispone a jugarse la vida! ¡Un jinete rapidito se sube! ¡Un palo, un chaparrito encastado! ¡Y ahora dos pistolas a corto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!